Pues con todos los que dirigís medios de comunicación en esta provincia. Y a daros las gracias por estar hoy aquí. Esta mañana he salido a correr pronto por Oleras de Renueva, que es muy agradable, hacía una temperatura estupenda. Luego he ido a Cistierna, más tarde a Olleros de Sabero. Luego hemos comido mansilla, con la candidata. Ahora vengo de Villavispo de Otero, hacía una foto con la candidatura de Maragatería. Y heme aquí en la bañera, ¿verdad? O sea, que he hecho un tour de Calabria de Cistierna. Y la semana, pasado mañana, vuelvo ya en una jornada totalmente breciada. Visitaré Toreno, Pacabello, Colomitino, en Ferranza. Estuve en Pola, en Pola de Bordón y en San Pedro de Rabanero. Mi compañero sabía que no empuja. Me ha perdido, me hace cumplir. Con ese deber que, por otra parte, me ha perdido. Ahora es el gobierno, pero especialmente en la provincia de León y en concreto en la bañera. Lo estoy revisando cuando va a haber una visita importante. Pues siempre miras, oye, ¿nos dio algo Zapatero? Y casi todo dirían que no. O que me dijo que no a todos. Sabían 15 millones y algo más. No estaba mal. Hay quien dice que después de León Ferrada... Resuelto sobre todo el teatro. El teatro, el teatro. Y lo que pasó cuando... Bueno, pues en todo caso, muchas gracias también a Javier Centón, porque ha sido quien me ha brindado la oportunidad dentro de la organización de la campaña, de que José Luis estuviera hoy aquí. Y además, que me agrada todavía mucho más, porque quiere estar en contacto con los medios de comunicación, con vosotros. Que sois los que... Nuestra voz, muchas veces. Yo digo que si no existiera unos medios de comunicación, pues sería todo mucho más negro, más oscuro. Haríamos lo que nos diera la gana. Ahora sí, como estéis los medios de comunicación, pues nos sacáis los colores desde en cuando. Para eso estáis. O nos apagáis. Y también como nos lo merecemos, con menos intensidad. Pero bueno, también. En cualquier caso, muchas gracias a todos. Yo creo que os he presentado antes ya a los de la bañita, todos a José Luis. Pablo Manuel Camillas, que es la de 1 del 0. Álvaro, que es el nuevo director del Adelanto Bañita, ¿no? Cristina, de Copa. Aunque Cristina es de Copa Astorno, pero es como si estuviera por aquí. De la bañita, no está. Pedro Abajo, que es corresponsal de La Nueva Crónica, que además se dirige de Ibañita, que es un periodo digital. Y Alejandro es de la bañita.me. Y yo creo que ya... ¿Cuántos digitales están? En la bañita, dos digitales. Dos. Y dos en papel. Y dos en papel. Y dos emisoras. Bueno, no está. ¿Sí? Álvaro no vino aquí. Yo acabo de llamar. Perdón, Álvaro no vino aquí. No, Matías. Ah, perdón. Perdón. Es que acabo de llegar. Está muy escorado el español. No, no, no. No, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Esto va a depender de cuánto vea, pero la ecológica está aportando un resurgir del proyecto CIDEN y de otros proyectos industriales muy amparados en todo lo que son las energías renovables, las energías verdes, el hidrógeno y, por supuesto, el proyecto empresarial conflagrado tan importante del vídeo, que va a ser, si digo alguna, cuantitativa y cualitativamente. Creo que hay veces que sí que nos olvidamos lo que tenemos, pero para la troncha eso es muy, muy importante. Bueno, creo que lo digo. Como esto de mamá es, la tranquilidad era algo probable más allá de la mínima. Pero, si el PP no logra la plaza, pues sí, que tengo que dar un poquito ahí, ¿no? Y el uso, como parece, tuvo el resultado, que hará el uso, ¿no? La ecológica está aportando un resurgir del proyecto CIDEN y de otros proyectos industriales muy amparados en todo lo que son las energías renovables, las energías verdes, el hidrógeno y, por supuesto, el proyecto empresarial conflagrado tan importante del vídeo, que va a ser, si digo alguna, cuantitativa y cualitativamente, creo que hay veces que sí que nos olvidamos lo que tenemos, pero para la troncha eso es muy, muy importante. Emelo García, La Bañeza Hoy, Televisión, desde la cafetería Noche y Día. ¿Para hay recuerdos de mi parte? Sí, claro, sí que sí lo que he hecho. Despedimos la conexión. ¿Y a lo de la taza, de la taza, de la taza, tranquilo? Yo no, si no me has sorprendido por mí. Yo no, si no me has sorprendido por mí. ¡Suscríbete! Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.